¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer una receta súper deliciosa, que son porras. Muy parecida a la receta de los churros, y se hace en menos de 10 minutos. Los ingredientes los tenéis abajo en la descripción y al final del vídeo, así que ¡vamos a comenzar! Lo primero que necesitamos son 300 g de harina de trigo. Y en este caso suele ser mejor usar harina de fuerza, pero con la harina de trigo común también sale bien. A continuación le vamos a agregar 10 g de sal, 12 g de levadura química o polvos para hornear, y 350 ml de agua templada. Lo mezclamos todo bien. Y lo dejaremos reposar unos 5 minutos. En lugar de usar levadura química, podéis usar 3 g de levadura seca de panadero, pero deberéis dejar reposar la masa unos 60 minutos. El resultado de la esporra al final es muy parecido, si usas levadura química como si usas levadura de panadero. Así que yo la voy a hacer con levadura química. Pasado el tiempo, vamos a poner la masa en una manga pastelera, ayudándonos de un vaso grande. Después se cierra con una pinza y ya lo tenemos listo. Para freír las porras, vamos a usar abundante aceite a fuego medio-alto. Y cuando esté caliente a unos 170 ºC, le cortamos la punta a la manga pastelera y ya podemos ir haciendo las porras. Cuando veamos que se ha hecho por una cara, le daremos la vuelta con cuidado. Y una vez lista, la sacaremos a un plato con un papel absorbente. De esta misma forma haremos las demás. Y en total nos deberían de salir todas estas, que yo creo que están bien para 4 o 5 personas. Ya luego las cortamos con unas tijeras, y a disfrutarlas con un buen chocolate caliente o con un cafelito. Están súper deliciosas. Crujiente, esponjosa por dentro, nada aceitosas... Vamos, quedan súper deliciosas. Así que os aconsejo que la hagáis porque es que se hacen en un momentito y os va a encantar. Así que si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a Me Gusta. Suscribirse a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Por aquí os voy a dejar las recetas de churros tradicionales que hizo mi hija, que están súper deliciosas. Y como súper deliciosas son las recetas de mi libro, Cocina con Carmen. Os aconsejo que lo compréis porque son unas recetas riquísimas. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!